hola mis bellezas quería compartir con ustedes estos potecitos los encontré cuando estaba en vacaciones fue a esta tienda que se llama 123 ya ustedes saben un peso dos pesos tres pesos pero andando por la tienda en conseguir estos potecitos me cariñé son tan lindos entonces yo dije ay déjame llevarme uno de cada color pero después dije no déjame llevarme dos de cada color sólo llevé dos de cada color y ustedes cuánto ustedes creen que yo pagué por esto no ni dos ni tres un peso un peso cada uno pero me encantaron son tan y tan lindos y a lo mejor yo hasta los decoró un poquito más pero estaban tan tan chulísimo que no me podía ir de la pierna hasta que no los compraron bueno este era lo que quería compartir con ustedes hasta el próximo vídeo que dios me los bendiga a todos y y y y y y y